Si en algo se distingue Lasalle como universidad, es que se preocupan en que no tengas solamente la formación académica, sino que también seas un ser humano que desarrolle herramientas de utilidad para toda la vida. Soy Julio Muñoz del Bosque, egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico Generación 2000-2004. En mi época de estudiante conocí el Handball aquí en Lasalle y tuve oportunidad de formar parte del equipo representativo por algunos años. En 2004, realicé mi tesis sobre un proyecto de identidad gráfica para promover a la Ciudad de México como candidata para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2016. El Comité Organizador de Atenas 2004 abrió una convocatoria a nivel mundial para buscar a las personas portadoras de la antorcha olímpica y yo me postulé. Al poco tiempo, recibí una carta con la noticia de que había sido seleccionado para portar la antorcha olímpica durante su escala en la Ciudad de México. El 15 de junio del 2004 fue el día del recorrido del Fuego Olímpico aquí en la Ciudad de México. Fui el número 21 de las aproximadamente 120 personas que participaron en el relevo. Recorrí alrededor de 400 metros cerca de la alberca olímpica. A manera de agradecimiento, envié copias de mi tesis al presidente del Comité Olímpico Mexicano de esa época, quien era Felipe Muñoz, y al Comité Olímpico Internacional. Pero lo más importante fue que el Comité Olímpico Internacional decidió que mi tesis formaría parte de la colección de la Biblioteca Olímpica ubicada en la ciudad de Lausana, en Suiza. Y ese es el motivo por el cual me hace feliz poder compartir esta historia nuevamente con la comunidad de La Salle, 20 años después de haberla vivido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!